Mire el aspecto de la escuela, mire el aspecto del colegio, mire el colegio, cerrado todo, mire las calles, mire las calles, mire, no hay una sola alma. La gente está pues confinada en sus casas, pero pues aquí en el pueblo somos, usted sabe, la mayoría somos jornaleros, vivimos del día a día y mire el centro de salud. Y pues no hay comida, ese es el principal problema que tenemos ahora, mire el centro del pueblo, todo el mundo en sus casas guardado, mire el supermercado, todo, todo está absolutamente cerrado. Y el principal problema que tenemos es obviamente que no tenemos comida. Lo que consigue uno por aquí, chukita y plátano, pero no hay arroz, no hay huevos, no hay pastas, no hay absolutamente nada. Por favor si nos pueden ayudar, pues agradeceremos muchísimo, cualquier ayuda suya, Giovanni. Mire, un abrazo. Esta es la habitación que vivimos hace nueve días ya hoy, todo, absolutamente todo cerrado.